Hoy vamos a estar personalizando este teclado Cada letra la vamos a personalizar con un personaje que su nombre empiece con el de esa letra Hay mucho trabajo por hacer Les explico rápidamente como fue que empezó todo Era una mañana como otra cualquiera Me levanté y fui directo para la cafetera a hacerme un café para empezar el día Me senté a disfrutar la mañana y de repente escuché una voz Harold Artis Hijo mío, hoy detengo una misión Te habla el dios de la personalización ¿El dios de la personalización? Artemaster también será convocado para esta misión ¡Oh, Artemaster también! ¡Bien! Tienes que personalizar un teclado ¡Vamos a hacer eso! HMasters, te deseo suerte también Ya saben, hoy tendremos dos teclados echados a perder ¡Ja, ja, 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 ja! Momento de escoger nuestra primera letra para personalizar Y de modo random creo que voy a empezar por la letra B Y en la letra B vamos a hacer a Boobas Que es mi Pokémon favorito Y para pintar las letras nos vamos a ayudar de mi amigo Los Pocas Y empezamos a dar el color base Que la verdad está siendo una odisea Necesito alguna herramienta que me ayude a aguantar la tecla mientras pinto Esta pinza creo que va a solucionar mis problemas ¡Oh, yeah! Luego de esperar que seque el color base empiezo a hacer mi pequeño boceto con grafito Para saber donde va cada color Y luego con los Pocas me pongo a colorear a Pequeño Boobasol Primera vez personalizando algo tan pequeño como una tecla Y la verdad me huele que esto va a ser muy pero muy complicado Yo diría que nuestra primera tecla está terminada Solo le faltaría una protección La protección para mi va a ser muy importante porque quiero usar este teclado de verdad Y con el toquetero se va a desgastar la pintura y no queremos eso Así que protección ¡Listo! Y ahora sí está terminada la primera tecla ¿Qué vida le da los colores al teclado? La pregunta es ¿Qué tecla hacemos ahora? Justin Mira la tecla que tengo puesta Voy a personalizar cada tecla con un personaje diferente ¿Qué tecla tú crees que deberíamos hacer? ¿Una que esté cerca del que ya hicimos? La C ¿Y qué personaje podemos hacer con la C? Charmander o Charizard ¡Uh! Charizard ¡Me gusta! ¡Menos mal que tengo a Justin que me ayuda! ¡Vamos a hacer a Charizard! Y empezamos a darle el color base a la segunda tecla Y ya aquí me estoy dando cuenta que es un proceso muy lento Porque con los Posca tengo que darle varias capas para que cubra bien Y es bastante complicado pintar todas las caras Y no me había dado cuenta que Justin me había dado a escoger otro Pokémon Así que llevamos dos teclas y dos Pokémones ¡Wow! Segunda tecla terminada Ahí está Charizard ¿A quién no le gusta Charizard? Vamos a ponerla Miren qué cool está quedando Próxima tecla que voy a hacer... La N Ahí está Y aquí sí no hay duda Tenemos que hacer a Naruto Luego de tener ya dos teclas personalizadas quise coger la tercera que esté cerca Para que se vaya viendo como un conjunto Y la que estaba cerca era la N Así que teníamos que hacer a Naruto Pero la verdad que difícil hacerlo en una tecla Es que todo es muy pequeño Es dibujar miniatura Inténtenlo y me entenderán Y tenemos a Naruto terminado Hasta el momento Naruto ha sido el más difícil Me encanta como está quedando Próxima tecla que vamos a hacer Vamos a preguntarle a Mamá Artist a ver qué tecla elige y qué personaje ¡Mami! Mira, mami Estoy personalizando el teclado Pero cada tecla va a ser un personaje A ver, ¿cuáles son esos que es? Conozco a Naruto ¡Ey! ¿Por qué tú lo hiciste hace mucho tiempo? Este es Charizard ese Sí Justin tiene un delirio con él en el Pokémon Y este... No sé Ese sí Yo creo que es igual del Pokémon Pero no sé cómo se llama Ese es Bubba Azul Mi Pokémon favorito Entonces, escoge una letra que esté cerca de esa Ah, bueno, la V ¿Y qué personaje se puede hacer con la V? Hay dos personajes, uno actual Y uno que es el que quiero que hagas Que era de tu generación Volto 5 ¡Oh, Volto 5! Porque también se me ocurrió de ahora Ben Torese Algo de eso que la gente pone en monstruo Ah, Venus Venus, ¿no? Venus Pero bueno, Volto 5 me gusta más porque eso es de tu tiempo ¿Y tú disfrutabas esos muñequitos? Cantidad Volto 5 era de mis animes favoritos cuando era niño Posiblemente ustedes no sepan quién es Pero son cinco chicos que manejan cinco naves Y cuando se unen las cinco naves Hacen un robot Brutal Así que me gustó la idea de mi mamá Pero yo también voy a coger otra letra Y yo voy a coger la M Y con la M nada más y nada menos que voy a pintar Minecraft Me cansé de los Fosca para dar el color base Vamos a hacerlo con spray Y en lo que sé que el color base de esas dos teclas Vamos a pintar la barra espaciadora Y como se llama barra espaciadora Pues vamos a hacer eso Un espacio Una galaxia Así que para este sí me apoyé de los Fosca directamente Con el blanco Con un moradito Y un rosadito Barra espaciadora Terminada Aquí pueden ver mi inspiración No se parece en nada Teclado echado a perder A ver como queda Que linda Me encanta Y ya nuestra tecla que debe estar seca Si está seca Así que vamos a pintarla Y esta tecla que le di el color base azul Es la V Así que aquí vamos a hacer Voltus 5 Como dijo mamá artis Que solamente voy a hacer la cara Porque no me cabe más nada Ojalá pudiera ser Voltus 5 De cuerpo entero Pero ya con la cara Se pasa bastante trabajo Y boom Voltus 5 Terminado Miren que cool Y aquí está mi inspiración Ojalá lo pudiera pintar así grande Pero es que Esta teclita que chiquitica es Miren eso La ponemos Oh no 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 Que me falta el spray Ahora sí Vamos a ponerlo Y ya está Voltus 5 La tecla verde ya está seca Si Está seca Así que momento de convertirla En un bloque de Minecraft Y si Para mi la representación de Minecraft Es un bloque de pasto Por eso lo estoy haciendo Unos píxeles de colores verde Y marrón Y ya está Boom Y tecla de Minecraft Terminada La ponemos Que lindo está quedando Este teclado Madre mía Este teclado cuando esté terminado Va a ser una locura De colores Va a ser un teclado Muy divertido Me gusta cantidad chicos Lo voy a disfrutar muchísimo Ya me empecé a confundir La V viene para acá Y la M viene para acá Ahora sí está bien Las próximas teclas Que vamos a personalizar Van a ser F G H Y J Y las vamos a pintar Con spray Dos en rojo Y dos en blanco Ya empezó a lloviznar Hay que recoger las teclas A ver Están secas Menos mal Menos mal Vamos a empezar Haciendo La J Y con la J Se me ocurrió Hacer a Jack Skeleton Este me parece Que es bastante sencillo Solo lleva Blanco Y negro Y creo que su cara redonda Entra bien en una tecla Una tecla más Para la colección Próxima tecla Que vamos a pintar Es la H Y vamos a pintar A Harold Artis Es broma Vamos a pintar A Hellboy No sé si ustedes Conocerán a Hellboy Pero para mí Es un gran personaje Y me gustaría Tenerlo en la letra H Hellboy terminado Así que vamos a ponerlo Quedó perfecto Próxima tecla Que vamos a dibujar La F Y en la F Voy a hacer un personaje Que me encanta Y es Flash Voy a hacer el símbolo Que lo representa Creo que es demasiado cool Ese rayo Que representa La velocidad Y ya tenemos El botón de Flash Listo Vamos a ponerlo Ahí está Y la próxima tecla Es la G Y aquí solo tenemos Una opción No podemos hacer otro Que no sea A Goku Pero antes de hacer a Goku Tenemos que irle dando Color base A la T Y a la Y Que van a ser Nuestras próximas teclas Y ahora sí Momento De hacer a Goku Creo que va a ser El más difícil Que voy a hacer Pero me voy a tomar Todo el tiempo De hecho Le voy a hacer Hasta una sombra Con pintura acrílica Ya que no tengo Este color Con los postcards Goku se merece Toda mi paciencia Ya que ha sido Un emblema En muchos videos De este canal Y ahora sí Goku Está terminado Ahí está Le hice hasta pelo Aquí por los lados Goku I love you Me gustó mucho Como quedó Goku Perfecto Como voy a querer Apretar la G Y próxima tecla Que vamos a hacer Vamos a hacer La T Con la T Vamos a hacer Un personaje Muy pintoresco Y estamos hablando Nada más y nada menos Que Timón Sí El de Timón y Pumba El de Rey León Ese mismo Y Timón está terminado Vamos a ponerlo Ahí está Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Momento de hacer la Y Y vamos a hacer a mi amigo El Yoshi Ahí está La mascota de Mario Lo ponemos Listo Y ahora señor director Queremos ver unas tomitas Estoy muy contento Como está quedando este teclado 12 teclas 12 personajes Todavía quedan muchas teclas Por hacer Pero te toca a ti Decirme Que personaje haremos En las teclas Que faltan Apóyame con un like Que esto ha costado muchísimo Suscríbete Si no lo estás Recuerda pasarte Por el canal Del The Master Que también personalizó Su teclado Y nos vemos En la próxima Chao